y qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo en donde nos encontramos en los mejores tacos de cecina platicando con familiares amigos varios llegamos a la conclusión que estos son los mejores tacos de sinacantepec de cecina por nombre es el zambo esta es la taquería donde nos pueden brindar su servicio con taquería tacos de cecina o incluso también tienen tacos de carnitas en lo personal pues ahorita nos enfocamos en la mejor cecina de aquí de sinacantepec y vamos a pasar a degustar estos tacos para que ustedes puedan observar y vamos a estar entrevistando a uno de los trabajadores o personal de aquí misma taquería para que nos den mayor información pues bien amigos miren el día de hoy nos encontramos aquí con el hijo del jefe del jefazo de aquí del negocio de el sambo él por nombre es César César nos podrías platicar un poquito más acerca del negocio de tu papá desde cuánto está aquí en el negocio en el establecimiento pues aproximadamente llevamos 10 años aquí con el negocio lo más que nos piden es la cecina natural el taco que más ha sido comprado ese camchano y que lleva natural adobada la salsa que más nos piden pues es la roja ya que pues lleva mucho picor y este mucho chile de árbol ok ok este amigo César nos podrías platicar aquí a la gente que nos ven en el canal y bueno van a estar viendo este vídeo en qué costo o qué costo tiene el kilo de cecina amigo el kilo ahorita está abriendo 420 ya lleva salsas limones tortillas papas cebollas contamos con servicio a domicilio ok este el puesto está ubicado en la avenida de nevado con esquina del 5 de mayo en frente de la gastronomía BP a 5 minutos del cente y 5 minutos del centro de izanacantepec ok César pues como podemos notar está muy céntrico 5 minutos de aquí de calzada del pacífico el cente mano izquierda y del lado derecho pues estamos a 5 minutos de lo que es el centro de cienacantepec y para que puedan ubicar me puedes ayudar con una toma en frente ya va a estar saliendo aquí la imagen está la gasolinería eso es para que lo podamos ubicar pues bien César pues vamos a lo que venimos vamos a degustar estos maravillosos tacos que como ya les había mencionado pues platicando con familiares amigos muy cercanos entre otros hemos considerado que es la mejor cecina de cienacantepec y es por eso que he venido a documentarla pues bueno César no sé si me puedes apoyar de momento con dos taquitos de los que tú me con tres taquitos de los que tú consideres si 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 ahorita enseguida le preparamos los tacos ok bueno amigos pues bueno vamos a pasar a degustar y acompáñenme en esta travesía pues como podemos notar amigos también contamos con las medidas de sanidad contamos con lo que es gel antibacterial y bueno todos aquí los chicos cuentan con su cubrebocas ya nos prepararon nuestros alimentos y vamos a esperar un poquito en lo que nos los traen amigos muchas gracias como podemos notar amigos también esta higiene es bastante buena ya que bueno cuentan con colocar trapitos sobre la salsa porque a veces pues bueno hay moscas o animalitos incluso el polvo de la calle y esto pues la verdad le da un toque excelente pues bueno ya tenemos aquí nuestros taquitos como podemos notar están bien surtidos y obviamente césar nos estuvo bueno nos trajo los mejores de aquí de la casa en este caso son campechanos de cecina natural y podemos degustar también nos indicó que su papá en el negocio también cuenta con el negocio de las carnitas en el cual nos está trayendo un pequeño taco bueno cual pequeño es bastante grande de un tamaño normal consideraría yo donde vamos a estar también probándolo pues bueno amigos acompáñenme vamos a pues primero que nada retirarme el cubrebocas vamos a colocarle lo que es salsa verde en lo personal pues yo siempre cuando vengo la verdad es que coloco la salsa verde es mi favorita pero bueno pues también vamos a darle oportunidad a la salsa roja vamos a prepararnos uno con tantita salsa roja vamos a medirle porque pues la verdad es que uno no sabe y luego está muy picoso y vamos a llenar el otro el tercer taquito vamos a tener aquí nuestro limón recordemos que por el momento está muy caro pero pues la verdad aquí no nos limitan en la taquería el sambo tenemos bastante limón y vamos a prepararnos nuestro taquito de cecina vamos a degustarlo amigos pues estos tacos están bastante grandes podemos apreciar no sé si pueden ver está bastante grande y pues vamos a darle la primer mordida hermanos vamos a ver están súper ricos amigos no saben ese sabor de la cecinita está delicioso ese toque de cebolla también es muy bueno y lo que me encanta aparte es sus papas vamos a darle una una segunda mordidota amigos bastante bien nuestro taco muchas gracias amigas nos podrían dar un poquito más de información Si no llegara el cliente a pedir por kilo, ¿qué precio tiene el taco? El taco vale 21 pesos, la venta mínima para despachar son 70 pesos Ok, estamos hablando de 70 pesos que te den de cecina Sí, lo de un plato, la orden de un plato, 70 pesos Ok, y platícanos un poco de los tacos de carnitas, ¿qué precio tiene igual el taco? Igual el precio de carnitas vale 21 pesos ¿Y el kilo en cuánto lo tienes? Está en 260 260 amigos, ya lo escucharon, pues vénganse a dar una vuelta Si tienen familiares que no les gusta mucho la cecina o puede haber variación Unas personas pueden pedir carnitas y otra cecina Exacto, pues ya lo oyeron amigos, les hacemos la invitación a que vengan y prueben estos deliciosos tacos Volvemos a ser constantes o vamos a repetir esto Consideramos que es la mejor cecina de aquí de Sinacantepec Pues vamos a seguir degustando, te agradezco mucho Vámonos recio, ¿no? Con lo que nos trajo una coquita bien fría Algo, un plus que le da a las taquerías es que siempre tengan este tipo de refrescos en vidrio Y que los tengan bien helados Porque es la combinación perfecta Vamos a darle la última mordida para pasar al taco de carnitas De verdad amigos, tienen que venir a probarlos Vamos a colocarlo de este lado Ahorita poco a poco Y vamos a hacer la prueba de las carnitas Vamos a prepararlo Aquí lo que me agrada es que tú le puedes decir si quieres la verdura y la cebollita a un lado O en el mismo taco En esta ocasión pues bueno Yo ya me los pedí demasiada cebolla en los otros taquitos Y nada más me lo voy a preparar con tantita salsa y limón Pues acompáñenme amigos Ya como nos mencionaron el taco es en 21 pesos Bastante lleno Y vamos a probarlo Bastante rico No llega a estar tan grasoso la carnita Tiene los pequeños trocitos de carne Tiene un buen tamaño No está tan picada como en algunos otros establecimientos Que te la colen bien finita No, este está bastante bien Vamos a darle una segunda mordida 10 de 10 Probando los mejores tacos de cecina No me queda más que agradecer aquí a César Y bueno como ya sabíamos lo de la entrega a domicilio Pues aquí va a estar apareciendo el número Y quieres decir algunas palabras amigo Pues muchas gracias por apoyarnos Antes que nada Y los esperamos aquí Muchas gracias Y les agradecemos a cada uno de todos ellos Que hacen esto Para que sea la mejor cecina de Sinacantepec Pues hasta aquí nos despedimos amigos Nos vemos en un siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!